Hoy un caluroso saludo a todos los que nos sintonizan en este encuentro. Como pueden ver en sus pantallas tenemos un cielo despejado y las condiciones son completamente perfectas. Tenemos una temperatura ambiente muy agradable, ideal para los aficionados que están en las gradas. Nadie puede ponerle ni un pero a este espléndido día. Hoy nos acompaña un tono bullicioso, casi excesivo en cada rincón. Seguro que los protagonistas están contentos con el recibimiento. El Racing Club de Ferrol se ha decidido por una defensa de cuatro y uno solo arriba. ¿Qué opinas, Valdini? Esta es una tendencia extendida en cuanto a alineaciones cuando los equipos no se pueden permitir perder. Y es normal, es normal que los conjuntos adopten esta formación en encuentros determinantes. Una cosa está clara, eso sí. Y es que gran parte de la suerte de los equipos depende del hombre solo en punta. Ya que guardar la pelota y atraer jugadores no es lo único que tiene que hacer. También debe mostrar una buena sincronización y realizar desmarques para recibir pases desde atrás. No cabe duda de que va a tener que realizar un gran partido. ¡Ya rueda la pelota! ¡Ya rueda la pelota! ¡Del más! ¡Vaya! ¡Ha ido con fuerza ahí, eh! ¡Ahí Torsan! ¡Balón para arriba! ¡No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad! La verdad es que no le pegó con mucha precisión. ¡Consigue conectar el pase! ¡Estaba en fuera de juego! ¡No ha tenido suerte con esa pelota! ¡Es falta! ¡Y el árbitro contiene un tiro libre! ¡Gracias por ver! 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 Para marcar hay que chutar, eso está claro A veces un tiro desde lejos es más peligroso que uno desde cerca Muy delgado Al eslope, la juega hacia adelante Álvaro Jiménez Intervenciones así no se ven todos los días Vaya que viene reaccionado, una parada de muchísimo mérito La recibe en buena posición Está mirando la portería, se va a atrever ¡Mete el disparo! ¡Vuelve a intentarlo! ¡Qué providencial parada! Se pensaba que el portero no iba a llegar ahí, pero se equivocaba Vuelta a empezar, seguramente la mejor opción A esta primera parte le queda un suspiro Y ambos equipos han desperdiciado sus ocasiones ¡Ahí cortan la jugada de raíz! ¡Pretende buscar portería! ¡Muy muy desviado! Ángel parece haberse dado cuenta al instante de que la acción no era buena La expresión de su rostro lo anticipaba ¡Fram Manzanara! ¡Fram Manzanara! ¡Fram Manzanara! ¡Regala un libre directo! ¡Ángel! ¡Base! ¡A la banda izquierda! ¡Qué forma de irse! ¡Ha llegado bien al área! ¡Pero al final le han robado el esférico! ¡Consigue salir! ¡Recibe el balón! ¡A ver qué inventa ahora! Roberto López Están protagonizando una lucha encarnizada por el balón ¡Parece que saldrá un mantanada! ¡El portero lo ha pasado mal! ¡Ha visto que la cosa podía empeorar! ¡Pero el silbato del árbitro indica el final de la primera parte! ¡Suena el silbato del descanso! Y nos vamos con una sensación un poco agridulce ya que ambos cuadros lo han intentado y han hecho todo lo posible por adelantarse pero no lo han conseguido y nos hemos quedado sin goles! ¡Bueno! ¡Hasta aquí la primera parte! ¡Ha sido una primera parte bastante buena, Carlos! ¡Bastante buena! Ambos equipos han hecho un gran esfuerzo como se ven las estadísticas no hay más que mirarlas hemos visto ocasiones buenísimas y algunos fallos en defensa pero como tampoco está siendo el día de los rematadores pues así estamos va a ser muy importante la charla de los técnicos en el vestuario para ver quién se lleva el partido ¡Ningún equipo ha encajado un gol! ¡Así que nos vamos 0-0 al descanso! ¡Y el balón vuelve a rodar! Por ahora, solo por ahora, seguimos en tabla pero el nivel de concentración y disciplina de ambos equipos ha estado a la altura y el árbitro decide amonestarle verbalmente ¡Se ha ido por un pelo! ¡Muy delgado! ¡Madillo! Sabin ¡Madillo! La manda a la otra banda intenta pasarle por encima y lo consigue ¡Madillo! Ha bajado muy bien a defender El trabajo y la disciplina son los que hacen de él un jugador muy completo y yo creo que cada vez veremos más jugadores así José Amo Aitor Buñuel Álex Corredera ¡Bien venido! Ha visto la carrera ¡Pero qué bien la defensa! No ha tenido suerte con esa pelota en profundidad No tenía intención de dejarlo pasar Un choque fuerte y hasta aquí llegó Ha entrado fuerte Ha entrado fuerte pero está dentro de lo esperable en este tipo de encuentros Sabin 0-0 Nadie ha sido capaz de romper las gafas Sabin Comete esa infracción y regala una falta El árbitro tiene mucha paciencia Lo deja simplemente en una charla Hay claro contacto y por tanto falta Está claro que la presión sobre algunos jugadores es hoy agobiante Bueno Este tipo de defensa puede parecer de lo más tosco pero no te queda otra con dos rivales como este Es que te la pueden liar las primeras de cambio Zipchitz Decide mandar hacia adelante Recibe ese contacto y es falta Advertencia verbal para la próxima Cuidadín ¡Gracias! 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 Un buen pase y podría colarse Muy delgado Pierde el vuelo físico Interesante balón Ahí está ¡Gracias! Gana el vuelo ¡Esta vez! ¡Del más! ¡Consigue salir! Mete bien el pie y la roba Siendo como es un jugador que aborrece reconocer la derrota estoy seguro de que en algún momento va a hacer méritos para redimirse ¡La manda a freír Esparraos! ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡Ales Corredera! La devuelve al centro La pelota encuentra bien a su destinatario Intenta colarla Del más ¡Y prueba uno! ¡Gran intervención del guardameza! Hombre, no ha sido una parada como cualquier otra Eso te lo aseguro Aitor Sanz Alex Corredera Aitor Buñuel ¡Consigue conectar el pase! Ahora que tiene el balón puede crear una buena ¡Va a golpear! Esa podría haber sido su última ocasión Álvaro Intenta colarla ¡Atención! ¡Que está en zona de peligro! El Racing de Ferrol está jugando con mucha intensidad Tienen que agotar sus recursos Alex Corredera ¡Bienvenido! ¡Ha visto la prueba! ¡El tiro! ¡Gol! ¡Épico! ¡Menudo pepinazo al fondo de la red! ¡Ese gol es una auténtica obra de arte! Pero qué golazo qué pedazo de gol impresionante golazo ¡Por fin consiguen abrir la lata! Cuando un portero ve venir semejante bólido lo único que puede hacer es ver cómo entra Colocó el cuerpo a la perfección y enganchó la pelota de lleno ¡Qué disparo! ¡Perfecto! ¡Hay cambio! ¡Aprovechando que el balón ha salido! La verdad en los últimos minutos estaba bastante desaparecido así que el técnico para mí ha hecho bien y se abre la lata Lo han buscado y lo han logrado así se hace de verdad ahora tienen que conservar la ventaja Balón en largo ¡Savín! Despacito y con buena letra eso es lo que tienen que hacer ¡Busca a su compañero! Ahora hay una cosa clara la defensa está mucho mejor organizada ya Josep Señé unos instantes más y concede tiro libre ¡Se la ganó por los pelos! Tienen que ser un poquito más incisivos cuando llegan a estas posiciones ¡Busca atrás! Josep Señé ¡Fram Manzanara! ¡No se iba a mover de ahí! ¡Eso es falta! No se iba a mover de ahí! ¡No se iba a mover de ahí! ¡No se iba a mover de ahí! Interesante balón Ángel Un buen pase Y podría colarse Le pega portería Gol Un golazo En toda regla Abre ya un hueco importante Con dos goles por delante Esto demuestra una cosa en fútbol Si dos jugadores entienden Un pase de tiralínea puede partir cualquier línea defensiva Lo mejor para responder a la confianza Del entrenador Los goles Bueno, vaya forma de presentarse en el campo Ha enseñado prácticamente la victoria Yo creo que tienen que aumentar la intensidad La intensidad, la intensidad Esa es clara Esa acción peligrosa Acaba en falta La actividad amarilla Estamos empezando a ver algunas acciones temerarias Yo creo que hay jugadores que no piensan No piensan en las consecuencias negativas De realizar entradas como esta Y aquí acabamos de ver un claro ejemplo ¡Qué bien! Pareció falta Y el árbitro la señala Ahí va el pase Marillo Pues se la ha quitado Así se juega La recibe ¡Atención! Del más Sabin Álex Corredera El árbitro da por finalizado el encuentro El árbitro da por finaliza el árbitro da por finaliza el árbitro de 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 finaliza el ár Gracias por ver el video.